... Esta mañana, cerca del mediodía, un ascensor que había estado en reparación hace dos semanas por parte de la empresa que asiste a los mismos aquí en el hospital San Roque en Gonet, cayó desde el segundo piso. Cuatro personas estaban en su interior. Una era médico, otra personal del hospital y dos personas que eran pacientes del mismo. De las cuatro personas, solamente golpes y contusiones, ninguno de ellos de gravedad. Solamente una chica quedó en la observación hasta horas de la tarde y luego le fue dado el alta. Un alta que se le da con algunas consideraciones, porque ante algún síntoma que tenga que ver con el accidente o con algún golpe producido por él mismo, deben volver a reportarse en este hospital. Fue una desgracia con suerte. Ahora están evaluando los riesgos de ese ascensor del cual la empresa de mantenimiento se debe hacer cargo. Informaron que a las 8, 8 y 20 más o menos, que ya había amenaza de bomba y bueno, desistimos de traerlo porque los chicos sufren con este frío y esta situación, bueno, se complica. Continúa siendo preocupante la situación en la ciudad de Berizo en relación a las amenazas de bomba que sufren los establecimientos educativos. El otro niño que tengo yo va al industrial también y ahí sí, ya hace más o menos 14 amenazas durante, en la semana, dos o tres veces. Así que bueno, una situación increíble. Se atrasan a los días de paro, a los días que están haciendo. No se puede seguir con el currículum que tienen en la escuela. No se trata de un contingente de turistas que vienen a visitar los puntos más importantes que tiene la ciudad de La Plata, sino de alumnos del colegio normal número uno de la comuna platense que nuevamente sufrieron una amenaza de bomba durante la mañana de hoy. Ya van, según ha trascendido seis llamados que se producen en la ciudad de La Plata desde que comenzó la jornada en este día lunes. A estos seis llamados se les suman los 14 que también fueron detectados en la ciudad de Berizo. Número creciente de llamadas que son falsas en su mayoría y que alertan acerca de la colocación de artefactos explosivos en el interior de los establecimientos educativos. Por eso desde muy temprano nuevamente debieron ser suspendidas las actividades del colegio normal uno de la ciudad de La Plata. Fue gente que fue preparada a robar. Entraron a la casa con barretas, llevaron herramientas, muchas herramientas, entre ellas una amuladora grande, como para poder abrir esa caja fuerte que es lo que aparentemente fueron a buscar. Cuatro personas fuertemente armadas y vestidas con ropa de la Policía Federal irrumpieron ayer por la tarde. Atacaron al guardia de su día que estaba en la garita ubicada frente a este inmueble. Lo golpearon salvajemente, tal es así que debió ser asistido en un hospital de la zona y ya en el interior de la vivienda intentaron abrir una caja fuerte que se encontraba en el interior de la misma. Redujeron a la persona que estaba cuidando. Dentro de la casa no había nadie. La señora de La Plata había ido a visitarlo con su familia. Aparentemente sabían de que no había nadie en la casa. Entraron, barretearon la reja de una ventana y por ahí entraron a la casa a intentar robar. Salimos del control urbano y se vieron a unos compañeros y nosotros no vinimos acá para ningún tipo de violencia. Necesitamos trabajar. Es el problema. Pero hay algunos que trabajan dentro de la municipalidad y son mal dedicados. Cuando vinieron te dijeron algo feo. Te discriminan y te hablan algo feo. Es el problema también. Y bueno, después si vos resististe, te llevaron en la comisaria. Bueno, te dijeron algo feo. Pero el problema, nosotros vinimos acá. Tenemos que pagar tu gasto. Por ejemplo, yo alquilo un departamento. Estoy pagando los gas AFIP. Soy multibultista. La única manera que tenemos es que salir en la calle para ganar algo. Bueno, si vos no salís de tu casa, no tenés la hora, mañana te hincho en el departamento. Bueno, si no pagas AFIP, también te das una multa. Después, ¿qué haces? No queremos robar ni nada. Se produjeron agresiones a policías, a inspectores de parte de los vendedores. Bueno, nosotros estamos trabajando día a día para dar pelea a esta problemática que la ciudad, que hace mucho tiempo que la estamos padeciendo. El tema es que, bueno, que tenemos que... Hay muchas quejas de los comerciantes, de que las ventas bajaron, de que ellos pagan alquileres, pagan impuestos. Y hay una competencia desleal porque muchos de estos vendedores venden el mismo producto y, bueno, sin pago alguno. La competencia no es lo que necesitaríamos para que estas personas, los comerciantes, puedan llegar a subir las ventas que ellos quieren. No había nadie acá en el barrio, estaba abriendo y se le metieron tres tipos. La agarraron, le pidieron la plata. Como a esa hora no había ni nadie, en la caja no había nada de plata, casi. Y, bueno, lo llevaron para el fondo, le dieron dos culetazos en la cabeza, diciendo siete puntos. Y había un poco de plata ahí atrás y le sacaron más un poco. Había plata y se llevaron eso. Pero eran tres tipos. Y, nada, fue una gracia con suerte. Bueno, se les capó en un tiro, pero parecía que estaban drogados y se escaparon en un auto. Al parecer venían de robar otro negocio. Lamentablemente el día del padre lo pasó en el hospital. Porque le abrían la cabeza, llevaron y le hizo un garrón. Que te comés, la ven. No podés estar tranquilo que vienen tres monos de esto y te arruinan el día, así como diría que sea. Porque no sabés cómo pueden actuar los dos locos. Esto es un desastre. Esto lo tienen que hacer en las vacaciones, cuando no hay tanto lío acá con el tráfico que va a Buenos Aires. En las vacaciones o en la noche que trabajen, no en pleno horario pico. Continúan los trabajos en la rotonda de 120 y diagonal 74. Solamente está habilitado el carril para aquellos vehículos que vienen por autopista y bajan en la ciudad de La Plata. El resto de los rodados no pueden ingresar ya a esta rotonda. Aquellos vehículos que vienen desde la ciudad de Ensenada por el camino Rivadavia deben llegar a la ciudad de La Plata tomando 122 y luego por 38 o por 40. Y aquellos vehículos que intentan salir por esta zona deben dirigirse también por la misma calle y acceder a la autopista por la avenida 122. Y se complica bastante, sí. Llegamos tarde todo al trabajo, todo es un desastre. Por más que uno quiera salir temprano, cualquier hora es un desastre. Y realmente está mal informada la situación, me parece. Esto debe haber sido anticipado, estar anticipado más adelante. No podemos hacer cuellos de botella a esta hora, por supuesto. Y más temprano habrá sido peor. Me rompieron la presiana y hoy es un día que pierdo. Así que bueno. ¿La primera vez que le pasa? Sí. Me decía que al parecer es gente que sabe la técnica para poder levantar esta presiana. Sí, evidentemente sí, por la manera en que abrieron. Saben dónde hacer palanca y dónde no. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Hoy nos tocó a nosotros, mañana le toca a otros. Capaz que cuando le toque a algún político que tenga negocio, ahí va a cambiar la cosa. La mitad de cuadra pasó lo mismo, pero no lograron entrar. No, 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 pero rompieron el vivirlo. De un centímetro espesor. ¿Qué vas a hacer? Bueno, hoy no va a poder trabajar. No, hoy no puedo trabajar. Voy a pérdida y el Estado me cobra. No te da ningún beneficio. Sea el gobierno que sea, no me importa. No me caso con ninguno. El tema más grave es la falta de mantenimiento y de obras hidráulicas que hace que cuando viene cualquier tipo de lluvia, hay muchos vecinos que se inundan, hay desbordes de cloacas, hay problemas inclusive hasta con los tendidos eléctricos porque se aflojan los postes. Tenemos una gran serie de problemas. La salubridad de nuestros hijos está en riesgo porque al no escurrir el agua, al haber desbordes cloacales, no tener agua potable, como es público y notorio que en toda la zona de Gonet, inclusive hay sentencias judiciales al respecto de que no hay agua potable. ¿Se ha resuelto eso? No se ha resuelto. Inclusive AUSA nos sigue cobrando como si nos diera un servicio de primera calidad cuando no tenemos ni siquiera posibilidad de tomar el agua. ¿Cuándo se alcanza el agua que le traen los tanques y demás? El agua, en mi caso, por ejemplo, y el de muchos vecinos, por ahí tenemos que caminar 4 o 5 cuadras para llegar a uno de los tanques donde se supone que hay agua potable y donde tampoco uno puede confiar demasiado porque están a la intemperie. Y si no hay que venir a la delegación donde nunca alcanzan los bidones, y mucha gente que tiene chicos o tiene trabajo no puede estar en área de trabajo viniendo a la delegación a buscar agua.